La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Demos gloria a Dios. Y vamos a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 7. Dice así, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La expresión, denle gloria a Dios, que aparece en este texto, es una exhortación. Y tenemos que verla así como una exhortación que se hace para cada uno de nosotros. Ahora, esta exhortación tiene varios detalles. En esta ocasión veamos dos detalles de esta expresión que dice denle gloria. Primer detalle, denle gloria aparece en el Antiguo Testamento por lo general en el contexto del juicio divino. Cuando habla entonces, denle gloria, vamos a encontrar que aparece relacionado con juicio de Dios. Por ejemplo, Josué 7.19 dice, Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Aquí hay una escena de juicio que se iba a terminar más adelante con el relato que presenta este libro. Pero acá está diciendo, dale gloria al Señor, dale alabanza, declárame porque viene el juicio. Primero Samuel, capítulo 6, versículo 5 dice, Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Estaban en un momento de juicio. Y podemos seguir, por ejemplo, Malaquías 2.2 dice, Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y podemos seguir con la lista. El mismo Apocalipsis, capítulo 19, versículos 1 y 2, dicen, Alaben al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios. Y luego dice, porque sus juicios son verdaderos y justos. Segundo detalle, con la expresión, dale gloria a Dios, tiene que ver también que hay que honrarlo con nuestro cuerpo. Dijimos, número uno, que tiene que ver en el contexto de juicio. Ahora tiene que ver en el contexto de reverenciarlo con todo lo que hacemos. Primera de Corintios 3.16 y 17, dicen estos versículos, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Primera de Corintios 10.31 dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, que dice ahí, para la gloria de Dios. En otras palabras, entonces, cuando hablamos de dar gloria al Señor, estamos hablando que el Señor es misericordioso, pero que también hace juicio y que también nosotros tenemos que darle gloria con lo que hacemos, con lo que vestimos, con lo que comemos, etc. Dos lecciones para nuestra vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestro único deseo es darle gloria a Él, ya sea con la dieta, el vestido, el entretenimiento, o la interacción con los demás. Segunda lección. Cuando asumimos un compromiso total de temer a Dios y darle gloria en todo lo que hacemos, entregándole a nuestra mente, cuerpo y emociones, esto es un acto de adoración. Y de esa manera, le damos gloria. Dios te bendiga. Soy Eberro B. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias. Gracias.